El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. Declárese en todo el territorio nacional régimen de excepción. Sí, nos asustamos, pero si no hubieran tomado medidas nos hubiéramos quedado temerosos y encerrados. Hace tan solo dos años, El Salvador enfrentaba uno de los días más oscuros de su historia. Más de 60 salvadoreños perdieron la vida en manos de cobardes terroristas, sumiendo al país en un estado de temor y desesperanza. Durante más de dos décadas, la población había vivido bajo la sombra del crimen organizado, siendo víctima de la violencia y la inseguridad que dominaban las calles. Sin embargo, todo cambió con una decisión valiente y determinada, la implementación del régimen de excepción, por parte del presidente Nayib Bukele. Esta medida, respaldada por la última herramienta constitucional, marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador, dando paso a la restauración del estado de derecho y la instauración de un nuevo paradigma de seguridad. El régimen de excepción, no fue solo un cambio superficial, sino una transformación profunda en la estructura misma de la seguridad nacional. Con una estrategia integral, y un enfoque decidido, el gobierno se propuso erradicar el cáncer del crimen organizado de raíz. Mediante operativos coordinados, el desmantelamiento de estructuras criminales, y la persecución implacable de los responsables, se logró desarticular el entramado delictivo que durante años había mantenido al país en zozobra. El resultado de esta audaz iniciativa no se hizo esperar. Hoy, dos años después, El Salvador es un país transformado. La paz y la libertad son una realidad palpable en cada rincón, y la población puede transitar por las calles sin temor ni restricciones. La seguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional, atrayendo inversiones, fomentando el turismo, y promoviendo un clima de prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos. Pero el impacto trasciende las fronteras nacionales. El Salvador, ha emergido como un ejemplo de éxito en materia de seguridad a nivel mundial. Ahora es reconocido como el país más seguro de todo el hemisferio occidental, un ogro que enorgullece a todos los salvadoreños y que refuerza su posición en la comunidad internacional. Sin embargo, el camino hacia la seguridad total, es un proceso continuo y dinámico. El gobierno sigue comprometido en fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación interinstitucional, y promover la participación ciudadana, en la construcción de una sociedad más segura y justa para todos. Con determinación y unidad, El Salvador continuará avanzando hacia un futuro aún más prometedor, donde la seguridad y la prosperidad, sean el legado duradero para las generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!